¡Séptimo round, mis amigos! ¡Continuidad! El campeonato mundial de los Welters Juniors. Nicolino que estuvo en la lona, que luego derribó a Morocho Hernández. Con el gancho de izquierda busca mantener la ventaja. Los venezolanos no ceden en su aliento sobre Carlos Hernández. El hombre del pantalón blanco. El peleador de Caracas. Que repetimos en su primer paso por el boxeo rentado cuando recibe el gancho de izquierda. Que se había iniciado en La Habana. Estuvo también en el duro boxeo de New York de 1962. Y fue allí Kenny Lane, otro hombre ligado al título del mundo. Que él le ganaba por puntos. En pleno Manhattan. Contra y certero el cross hurdo de Loche. Dosifica el movimiento exacto. El campeón. Apoyado en su posición. De titular, de local. Frena y anula Hernández. Básca, le marca a Víctor Avendaño. Es más certero Loche. Le cuesta encontrar velocidad de tiro a Hernández. Mueve cuerdas Nicolino. Sigan el disparo corto por dentro del Cusciano. Que mete derecha sobre Hernández. Va a cañonear en el palo por palo el retador. Que recordamos es un golpeador furibundo. Cross de derecha. Bueno de Hernández. Se va con la cabeza. Y advierte a Vendaño. Basta. Y ahora ha recibido el público porteño. Esta es la primera defensa del título de Loche. Y quizás en aquella combinación de estilo que tuvo ante Fuji. Agrega ahora una alta dosis de boxeo espectáculo. Pero todavía con una raíz de trabajo contraofensivo. Admirable por Nicolino. Un visteo notable del Cusciano en cuerdas. Sale con derecha a los nueve Hernández. Aire para el tiro del visitante. No lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra. Brilla Loche. Levantan de una par. Golpe por golpe. Palo por palo. Parecen overse al recinto capitalino. Escuchen al público. Campana. Loche había ganado el campeonato mundial en Tokio. Pero además de ser el ídolo más grande que yo viví. Después de Justo Suárez, que no lo viví por cierto. Loche fue el ídolo más grande. Y el boxeador más extraordinario y único que existió. Octavo round, mis amigos. Continúa el título del mundo en el Luna Park. Brillante fue el cierre del round anterior de Nicolino. Nervioso el excampeón del mundo, Carlos Hernández. Corpo a cuerpo, el cross de Loche. Uno y clinch. Esa parece ser la fórmula de Nicolino. Hablar en el tiempo de Loche con el campeonato nacional liviano. Aquel que le ganaba a Jaime Giné el 4 de noviembre del 61. El que conservaba con Manuel Álvarez. El que perdía con Abel Laudoño. Y que luego conservaba ante Hugo Rambaldi. Con Laudoño también hubo un duelo por el campeonato sudamericano. Aquel del 65 que marcaba la retención para Nicolino. Después de haber ganado el cetro en una pelea notable. Ante Sebastiao, nacimiento de Brasil. En el 63. Luce Loche y pasa el ataque. ¡No lo puede parar Hernández! Muy ardido, muy recto el venezolano. Loche lo lleva a su terreno. Recuerden que aquel acierto del segundo round. Fue el efecto primero de un derechazo en distancia de Hernández. Y luego acompañó en la reducción de distancia. Zurdazo de Loche arriba. Sonríe Loche. Comienza a trabajar psicológicamente. Sobre el restador de Venezuela. Tira y no llega Hernández. Lo bloquea. Y con gancho y cross de izquierda sale de cuerdas Nicolino. Este sonido. Es destacable el intento de Hernández en ataque. Pero no hay marca. Observen. Todo se dibuja en el aire. El morocho venezolano. Un símbolo de la región de La Pastora en Caracas. En cuerdas ante el ataque de Loche. Sabe Loche que no hay defensa en el retador a su campeonato. Golpe por golpe. Palo por palo. Quema arriba. Quema abajo el mendocino. Lo da vuelta a Hernández. Alto, alto. Campana. 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 Loche arriba en el marcador. Primera defensa del Mundial que ganó en el 68. ante fujil, bienvenidos al Luna Park, 4 de mayo de 1969, aquí estamos, con paso de ataque de Nicolino con clinch de Hernández, el tercer hombre, el campeón olímpico, don Victor Abendaño, más de 20 mil almas en corriente se luchan, comienza Locha a tener continuidad y tiro con el gancho y el cross de izquierda, va Cuerdas, este es el momento en que una alma se agranda, en que toda la energía y el circuito están dentro de Nicolino, la desesperación, los nervios y la desconcentración de ojos que buscan y no ven en Morocho Hernández, Venezuela que había dado clásicos pugilísticos, fantásticos como aquellos de Paco Arrito, con Ramón Arias, Pierre Hernández, brilla Locha en defensa, la defensa recuerden amigos, fue, es y será la base del boxeo, preciso tiempo de 1-2 de Loche, resaltamos el disparo de Loche sobre el de Hernández, porque la eficacia, la eficacia es lo que diferencia el marcador y el intento de uno sobre otro, lo lleva Cuerdas, veremos si mete cabeceo Nicolino, cuidado las cabezas, decimo ron mis amigos, primera defensa de Nicolino Loche que abre la escena, la está buscando mucho resbalón, y correcto Hernández, y este es el aplauso del público porteño, caballerosidad del boxeo de los 60, es destacable en la carrera de Hernández Marcar, que previo a llegar al campeonato del mundo, cuando batía a Eddie Perkins, había superado instancias decisivas de carrera, como había sido perder por knockout, con José Ángel Mantequilla Nápoles, en el 64 en Caracas, el ole comienza desde todos los sectores, bloquea arriba Hernández, es el tiro de Loche, sin embargo lo conmovió Nicolino con el cruzado de derecha, ha vacilado Hernández, la pelea ha tenido buen ritmo combativo, cansa la cabeza de Hernández a la primera fila del ringside, es sucio el infighting, y no se queda atrás Loche, sabe trabajar Hernández, en los silencios del infighting, hemos leído ya la historia de uno y de otro para todos ustedes, y marca la riqueza de este peso, en el cierre de los 60, Argentina venía frustrada por la decepción de Ramón Lacruz, ante Kurti Cooks, pensaban en Bonavena como peso completo, y muy pocos aventuraban, que manzón batiría Benvenuti, cuerdas de Loche, no hay claridad en Hernández, repucado intocable, la campana, se fue la vuelta, round número 11, esa 15, la primera defensa del Mundial de Nicolino, la primera pelea después de Fugir, Loche comienza a dialogar con los fotógrafos, esto significa anímicamente, un boxeador excesivamente agrandado, como diciendo, la pelea llegó hasta aquí, y aquel fantasma del round, número 2, que lo tuvo en la lona y con cuenta de Avendaño, parece sepultado en la lona del Munapar, bomba de Nicolino arriba, toca y se va, toca y se va, primero le bloquea el disparo a Hernández, observen, y luego viene el esquive, y la cabeza de Hernández, que sigue molestando, va a comenzar el show de Nicolino para la popular, seguimos la escena, los golpes que llegan son los que valen, y los que valen son los de Loche, perdido Hernández, nervioso el veterano venezolano, los dos con 29 años, los dos boxísticamente hechos, uno fue campeón del mundo, otro lo es, Argentina-Venezuela, en este choque pugilístico, Hernández mete buena contra ahora con la izquierda, Loche maneja y luce, pero atención que siempre, que hay un cañonero ante sí, siempre habrá una chance de riesgo, y a esa chance la mete en pelea Carlos Hernández, guardas para Loche, visteo para el intocable, se para el risa, no puede Hernández, la derecha dibuja otra vez, el aroma del error en el vacío, no lo encuentra, brillante movimiento de Loche en cuerdas, observen, uno por uno, giró Hernández, va buscando la última mano, no está habla Nicolino, y va a la vuelta, un golpe de la izquierda, y va a la vuelta,